Nuestra representante en Miss Grand International, Lissette Naranjo, está dejando el nombre de Ecuador en alto, en Indonesia. Miss Grand Ecuador. Lissette Naranjo Goya, nacida en la ciudad de Cuenca, con 24 años de edad y 1 metro 70 centímetros de altura, se ha convertido en la favorita de expertos en certámenes de belleza y en la más opcionada para llevarse la corona. Su pasarela en el opening de la competencia preliminar nos dejó a todos deslumbrados con su desenvolvimiento. La ecuatoriana busca figurar en el cuadro final y superar así a la Miss Grand Ecuador 2021 Andrea Aguilera, quien quedó como primera finalista en la edición anterior del concurso internacional. Lissette está lista y cuenta con el apoyo de los ecuatorianos para la noche final del Miss Grand International, mañana 25 de octubre, en Indonesia. Lissette Naranjo Goya, de Boca en Boca.